No quería atreverme a decirlo, pero agarra en una irresponsabilidad, consideraría yo, el portal de noticias agarra y saca a relucir esto, ¿no? Porque ya había habido movimiento en redes sociales, pero eso hacen los reporteros. Si no tienen nota para el día y algún chavo o chava, un chico o un hombre o una mujer, quien sea, un usuario de redes sociales, publica algo interesante que pueda darle la nota, te van a hacer noticia. Sí. Y a ti ya te arruinaron la vida el resto de tu vida, ¿no? Para los medios de comunicación fueron una noticia de un día, pero para ti es el resto de tu vida y de tu reputación. Y eso lo tienes que tener en cuenta, no importa que no tengas seguidores, no importa que no seas famoso, porque muchos dicen, ah, ¿qué importa? Te insulté por Facebook, no cuenta. Además, ni tengo amigos. Aquí el tema es que hoy, y es algo que repito mucho, hoy ya todos somos figuras públicas en redes sociales, ya todos somos artistas, ya todos somos famosos, ya todos somos políticos. Y lo entiendes ahora, o lo entiendes tras tu primer escándalo, que puede volverse nacional, o puede volverse un tema de tu escuela, o puede volverse un tema de tu familia, pero de que vas a tener un escándalo y te va a traer repercusiones el resto de tu vida, eso va a ocurrir. Entonces hay que cuidar muchísimo lo que publicamos. Ahora, el asunto es cuando no controlamos lo que nosotros estamos publicando. Vamos tú y yo, te invito ahorita a tomar un cafecito, estamos de lo más tranquilos platicando del espacio cibernético, y alguien, clic, toma una foto, que ni tú ni yo somos conscientes de eso, lo sube a su Facebook, y tú ya estabas con Roberto tomándose un café, y ahí no tuvimos ni tú y yo nada que ver, ni tú publicaste nada, ni yo. ¿Cómo? ¿Qué pasa con eso? Porque sucede. O sea, cuando alguien más toma la foto. O tú y yo estábamos tomándonos el café, tú tomas la foto, yo no publico nada, pero tú sí. Y me taggeas, ¿cierto? Es correcto. Y ahí empiezan también muchos más problemas. ¿Esto se puede controlar o no? Se puede controlar. Facebook te permite, cuando veas una fotografía, reportarla a Facebook y solicitar que se elimine de inmediato. Si no la eliminan, Facebook puede llegar a castigar o bloquear el acceso a la persona que subió esa imagen. O sea, hay que acostumbrarnos a reportar en la parte de abajo de la imagen, en la parte de abajo hay una sección de opciones, y ahí nos da la posibilidad de denunciar o reportar la imagen. Ahora, el problema es qué pasa en Twitter, qué pasa en Instagram, donde esto no es tan fácil, porque la única red social que tiene muchas características de privacidad es Facebook, aunque no lo creamos, ¿no? Pero las otras redes sociales o Snapchat y demás, o si toman una captura de pantalla, o sea, es muy difícil de controlar. Ahora, ahora que dices tú que vivimos con paparazzis personales, de alguna forma, porque ya todos con su smartphone, te tropiezas y en vez de darte la mano ya están todos tomando la foto, ¿no? Es cierto. O sea, es una cosa, o a veces cuando nos pasamos, a lo mejor tomamos de más y esto, alguien toma la foto y, bueno, en una descortesía total, ¿no?, sube la imagen. Claro. Inclusive, dicen que 40% de las mujeres, me vas a matar por dar esta estadística, pero hay una investigación, lo pueden googlear, 40% de las mujeres suben fotos donde ellas salen bien y sus amigas mal. Sí. No lo dudo. No lo dudo, no. No, no lo dudo. A lo menos los hombres lo hacen igual, pero el de la investigación se fue con las mujeres, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que reportar, hay que activar una función que se llama, en biografía y etiquetado, pues, activar que te pregunten antes de que aparezca automáticamente tu Facebook, la foto. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que investigar y hay que aprender a dominar estas herramientas para controlar lo que queremos que se revele de nosotros en Internet. Pasa otra cosa, porque yo creo que en este ámbito de la sociedad nos vamos a quedar cortos hablando aquí de temas, pero este es un caso, y lo vamos a poner en pantalla, de una persona que de repente salió pidiendo auxilio y pidiendo que lo ayudaran porque había desaparecido una persona muy querida y, bueno, una noticia que seguramente a sus amigos los alarmó y, pues, creó sus consecuencias. Luego resultó que alguien había usurpado su identidad y había publicado fotos que no tenían nada que ver con ella y luego sale diciendo, no, yo no fui la que publiqué esto, perdón, por favor, digan, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo nos podemos cubrir y proteger de que alguien nos robe nuestra red? Puede ser Facebook, puede ser Twitter, ha pasado muchísimo eso también. Yo, bueno, hasta a mí me ha tocado un poco eso, ¿no? La realidad es que es muy difícil evitarlo. Las personas pueden agarrar tu imagen. El problema es que ni siquiera es ilegal. En las condiciones, bueno, sí es ilegal robarte la identidad, pero agarrar tus imágenes y utilizarlas no es ilegal. En las condiciones de servicio de Facebook hay una opción, hay una parte donde dice que tú vas a cederle tus imágenes a la comunidad. O sea, si tú haces pública tu imagen, cualquiera la puede agarrar y hacer una reproducción total o parcial. Facebook te pide que pongas que estás parodiando este Twitter, pero Facebook no. O sea, si tú recreas un perfil, pues alguien lo tiene que reportar para darlo de baja. O sea, es la única manera o tratar de no subir imágenes comprometedoras. Yo he visto que muchos jóvenes, la manera de entender que el perfil no es falso, porque me he tocado con muchos jóvenes que se enamoran y tienen relaciones con perfiles falsos, ¿no? Por mucho tiempo, inclusive telefónicamente, pero con perfiles falsos, ¿no? Nunca lo llevan a la videollamada, que por increíble que parezca, es la única manera de desmantelar un robo de identidad, ¿no? O un perfil falso. Pídele una llamada por Skype, pídele una llamada por Hangout y no te la va a dar porque la persona detrás de ese perfil es otra. Claro, claro. Entonces, tras el robo de identidad, si crees o estás conociendo a una persona que crees que le robaron la identidad o que crees que el perfil no es falso, perdón, que es falso, solicítale, por favor, una llamada o también tienes que ver la información que está publicando. Los amigos, si tú en el perfil, en el robo de identidad, ves que la mayoría de los amigos son de un mismo sexo, por ejemplo, sabes que ese perfil es falso porque normalmente esa es la conducta que se ve. Si el perfil se hizo para llegarle a un tipo de personas como hombres, por ejemplo, si se robaron ahí las imágenes de una chica muy guapa, de una modelo, para llegarle y atrapar a hombres y agregarlos, pues vas a ver puro hombre entre los amigos y eso obviamente te va a ayudar a identificar que el perfil es apócrifo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué se hace cuando aquí ha sucedido también un par de casos? Se han filtrado o robado imágenes privadas, es decir, no han sido publicadas, pero sí han estado en aparatos personales y luego alguien las publica. Esto, imagino que ya aquí al menos ha llegado a instancias legales, pero dentro del mundo cibernético, ¿qué se hace? Pues esto se está manejando en Nueva York, se llama revenge porn o porno vengativo, ¿no? De una manera. ¿Por qué? Porque yo, si soy tu pareja y todo y tengo imágenes tuyas, las revelo o te extorsiono, ¿no? Yo quiero terminar la relación, soy una mujer que quiere terminar la relación, llega con el hombre y el hombre le dice, no se va a terminar. Porque tengo esto, ¿no? Porque tengo esto, tengo lo otro. O sea, si tú llegas a enviarle a tu pareja fotos íntimas o si las llegas a tener guardadas en tu smartphone y te las roban y las envían, obviamente es un delito, es un delito y si tú eres menor de edad es un delito de pornografía infantil. Claro. O sea, tú no puedes compartir imágenes sin permiso. ¿Qué hay que hacer? No tomárselas, ¿no? O sea, me dicen muchas parejas, es que lo usamos para avivar la relación. Bueno, si quieres avivar la relación, disfrázate de bombero o algo así. No, pero no se envíen imágenes porque eso es sumamente riesgoso. Es muy peligroso, sí. Bueno, me decías precisamente la revelación, que vayan al Ministerio Público, que metan la demanda, no he podido reunirme con ellos, pero seguramente tienen una unidad, aunque no abierta al público, pero la policía aquí en Guatemala debe tener una unidad especializada en delitos cibernéticos que tiene contacto con la Policía de Florida. La Policía de Florida le pide a Facebook los números y las direcciones IP de quién reenvió la imagen. Y recuerden que Facebook es dueño de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y todas las otras plataformas están con convenios con la Policía de Florida, como Snapchat, etc. Claro, perdidos no estamos, es decir, nos pueden localizar en un chasquillo de dedos. Sí, 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 y además tiene un código de seguimiento a las imágenes. Entonces es muy fácil que den contigo y muy fácil que empiecen un proceso judicial, aunque solo hayas reenviado la imagen por WhatsApp. ¿Puedes proteger de una mejor forma las imágenes que publicas? ¿O no? Tú me decías, las subes y es de la comunidad, ¿no? Sí. Hay que las aprovechen. ¿Pero las puede proteger de alguna manera o ya no? Solo subiéndolas como amigos. O sea, si tú las subes y no las haces pública en Facebook, sino seleccionas que solo sea para tus amigos en la privacidad, de esa forma ya nadie puede agarrarla y hacer una reproducción tan fácil como si lo hubieses hecho pública. Sí, a través de Facebook tú puedes como blindar muy bien, ¿no? Tu perfil, puedes incluso que nadie logre verte a menos que alguien creo que te recomiende con alguien más. Es una cosa así, puede ser muy cerrado si uno lo quiere, ¿no? Sí, en la configuración de privacidad entran y ponen que el contenido que publiquen sea solo para tus amigos o hagan listas de amigos. Si tú vas a publicar algo de tu familia, ahí celebrando con la abuelita el cumpleaños, pues, públicalo solo para tus familiares porque es a los que les va a interesar, ¿no? Entonces, créate una lista de todos los que están en Facebook, que son familiares tuyos, créate una lista de universidad, créate una lista de tus amigas con las que vas a tomar el café, créate una lista con los que vas al cine y estas listas van a ayudarte a algo que se llama controlar la audiencia. Y si tú controlas la audiencia, no solo vas a tener mayor influencia en Facebook, sino que además vas a poder obtener privacidad la que estás buscando. Porque, ¿para qué publicas algo que es para un grupo pequeño abierto a personas que pueden agarrar esa imagen y usarla en tu contra? Definitivamente. Vamos a hacer otra pausa comercial. El tiempo se nos va rápido. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Al volver hablaremos de la familia y la pareja, como también esto se ha visto muy afectado por las redes sociales. Ya volvemos. Ya nos hemos vuelto cuasi detectives, ¿cierto? El abogado ya sabe que cuando entre una pareja a divorciarse hoy a su oficina, la palabra Facebook va a salir inmediatamente. Estamos de vuelta en un show con Tutti. Mi vida cibernética. Roberto Rus nos acompaña y estamos hablando en diferentes ámbitos cómo es que esta vida cibernética no se queda solamente en los cibernéticos. Si baja la realidad, si nos puede afectar, si debemos tener mucho cuidado, tenemos que cuidarnos, así como nos cuidamos en la vida real, ¿no? De subir los vidrios de la ventana, de tener nuestra casa con llave, de no dejar la estufa prendida, etcétera, etcétera. También en la vida cibernética tenemos que tener algunos cuidados para que nuestra vida vaya en paz, tranquila y no nos afecte a nivel personal. Roberto, gracias por seguir con nosotros. Hablemos un poquito de la familia y de la pareja. ¿Cómo afecta a las redes sociales, digamos, en lo familiar? Después caemos en la pareja, que creo que todos ya se ponen así un poco más tensos en este asunto. En lo familiar, ¿qué has visto tú que no se ha manejado bien en redes sociales? Bueno, lo sabrán los abogados, ¿no? Perfectamente. El abogado ya sabe que cuando entre una pareja a divorciarse hoy a su oficina, la palabra Facebook va a salir inmediatamente. Increíble, ¿no? Antes, hace unos años era, ya nos alarmábamos, 30% de los casos de divorcio están vinculados a Facebook y todo el mundo se asustaba. Hoy yo me imagino que en las disputas de divorcio está Facebook en todo momento, ¿no? Claro, claro. O sea, ya es inevitable, ¿no? Y es que lo que sucede también es que es muy fácil, yo he conocido a varias personas que me dicen, sí, es que le hackeé su cuenta porque yo quería saber a quién le está respondiendo en Inbox, es que yo le hackeé su cuenta, y no solamente de Facebook, de su correo electrónico para saber a quién le escribía y para saber qué le respondía. Y esto es muy delicado también. Es que es inevitable, hay dos cosas que me sorprenden mucho, que 7 de cada 10 personas tiene a exparejas como amigos, ¿no? Entonces, si de por sí hay una relación de, o sea, hay una situación de celos que es una respuesta natural, biológica, inevitable, no en exceso, ¿no? Porque pues eso ya es una enfermedad, pero los celos están presentes, o sea, no hay manera de evitarlos. Entonces, si tienes a exparejas y tienes mucho contacto con personas del otro sexo, pues es inevitable tener que enfrentar esto. Ahora, todavía peor que para el cerebro un like es el equivalente a un abrazo, ¿no? O sea, hay una liberación de neurotransmisores. Recuerden que un abrazo libera, por ejemplo, el placer viene de la dopamina, ¿no? Pero la oxitocina, que es algo que solo se libera de diferentes formas, pero el abrazo es muy poderoso para liberar la oxitocina. Han descubierto que este componente que da felicidad y... Estrecha vínculos, ¿no? Estrecha vínculos y todo, el like libera oxitocina. No te puedo creer. Como un abrazo. Entonces, si podemos llegar... Imagínate que veas a tu pareja abrazada de un exnovio, una exnovia, ¿no? Claro, claro. Entonces, si tú ves esto, pues va a ser un shock. Entonces, si tú ves que un exnovio le da like o una exnovia le da like a un comentario de tu pareja, pues es que, caray, es... Puedo entender por qué hay rompimientos gracias a Facebook. Puedo entender. Sí, sí, no, entiendo, pero también yo creo que hay algo más allá, Roberto, en donde ya nos hemos vuelto cuasi detectives, ¿cierto? Porque si yo llego a la página, a la fotografía de mi pareja de su cumpleaños y tiene, digamos, 15 likes, digamos 20 likes, ¿por qué me meto a ver quién le dio like? ¿Me explico? Digo, y es como medio masoquismo también el asunto. Estamos manejándonos también en... como tenemos la posibilidad de revisar, lo hacemos y nos volvemos medio indagadores. Sí, se rompe la privacidad. O sea, no hay... o sea, yo creo que la privacidad de la pareja es uno de los... Si amas a tu pareja, le tienes que dar privacidad. Le tienes que dar privacidad. Y si tienen un par de conversaciones con otras personas del sexo opuesto, pues, caray, es parte de la libertad que tiene que haber en pareja siempre y cuando haya este respeto mutuo y demás. Yo considero que las parejas que truenan debido a Facebook es debido a una inmadurez en la relación. Es indiscutible, ¿no? O sea, si no es por Facebook va a ser por otra cosa. Pero yo no creo que Facebook sea el componente que esté empeorando las cosas. Como que está adelantando, tal vez, ¿no? Pues, adelantando o favoreciendo que se fragmente algo que ya está fragmentado. Porque si confías en tu pareja, ni le vas a entrar a ver el Facebook. Exacto, a eso iba. Hace algún tiempo tuve la posibilidad de hablar con una sexóloga muy amiga de nuestro programa también y nos decía esta recomendación. Usted siéntese con su pareja y defina qué es infidelidad cibernética para usted y para su pareja. Porque si tener una pareja, si tener una expareja en Facebook ya es infidelidad, pónganse de acuerdo. Si eso no tiene ningún problema, ya los dos están sabidos.